¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrCreor10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Blackout. Gente, hoy estamos en un nuevo Battle Royale. Ya sabéis que ha sacado Call of Duty un nuevo Battle Royale. Y estuve ayer jugando con Zogoro, ¿vale? Que es amigo mío. Estaba en Youtuber. Os dejaré su canal por la descripción porque está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Y hace directo de Blackout todos los días y que si queréis pasaros a ver un poco de Blackout, pues lo recomiendo a su canal. Es bastante bueno, ¿verdad? Ha ganado ya varias partidas en solo y tal. Y es una partida en dúo en la cual nos hacemos 15 kills en total. Es una partida bastante guapa donde metemos muchos francazos. Es una partida siempre intensa. No hay ningún momento en el cual estemos buscando gente. Siempre estamos viendo enemigos. Siempre estamos escuchando disparos y tal. Así que no he recortado nada de la partida básicamente porque toda es tensa, ¿vale? No hay ningún tramo donde estemos caminando 3 minutos sin ver a nadie ni nada. La verdad es que está bastante tocha la partida. Y nada, espero con mole, gente. Esto no es Fortnite, ya sabéis. No me voy a pasar a Blackout, gente. No voy a cambiarme de Fortnite. Fortnite es para mí el mejor juego que hay ahora mismo y eso va a durar muchísimo tiempo, yo creo. Y nada, la verdad es que está bastante chulo. Eso sí, me está molando bastante el Blackout. Le estoy viciando un poco a la beta estos días. Y nada, dejo esta partida. Espero con mole, gente. Dejar un licazo. Y que sepáis que esta noche, gente, estaremos en directo por YouTube, ¿vale? Haremos un delitillo por la noche nocturno y, no sé, hasta que no entre sueño, ¿no? Ahí jugando Fortnite a muerte. En fin, nos vemos en la próxima, gente. Espero que os mola el vídeo y nos vemos. Chao, chao. No, pero esta la ganamos. Esta se gana 100%, ya verás. Estoy pendiente del sonido y ya está. Vamos a ver. Ahí está, Kronomer, sí, DC. Eso se ve después si te rayas. Cuanto más lo miren, más te rayas, tranquilo. La mejor fábrica para caer es esta de aquí, en la que hemos caído, ¿vale? Ok. Hay dos pisos. O sea, tres pisos con el tarribalto que se puede subir por fuera y por dentro. Vale. ¿Tengo arma? A ver, hay que escuchar si... Hay más gente. Creo que hay más gente, creo. No estoy seguro, pero... ¿Tienes arma ya? Sí. Pues con mira a tope de tocha, ¿eh? Vale. ¿Tienes una mira peor, tío, para pasar esta? Tengo una por cuatro, ¿eh? Yo creo que tengo una por cuatro, no sé, ni idea. Toma, toma una por cuatro. Pásame una por cuatro. O sea... Yo tengo la por tres. Vale, vas a ver esa mejor. Vale, la por cuatro la tiene aquí si la quiere para Franco luego. Vale. ¿Llevas el chaleco? Eh, no. Está ahí uno ahí, nivel uno ahí en medio. Eh, sniper amarillo lo quieres. ¿Sniper? Sí. Vale. Toma. Pa... Pa... Pa ti. Eh, ¿cómo te lo he hecho, tío? En el... Soltar. Aquí. Está chetado, en verdad, ¿eh? Tiene todo. ¡Oh, me han dejado todas las partes! Claro, claro. Tiene todo. Mira, hasta luego. Dios, chaval. ¿Qué cojones me han dado, tío? Ponen ahí para ir todo full. A ver, no entiendo por qué. ¿Qué? ¿Qué has cogido? Vale, pida el chaleco. ¿Has cogido? Mira, la mira que tenía. La ha soltado y creo que la has cogido. A ver. Por tres. Yo tengo la por cuatro ahora, me la equipo. Y no, la por tres te la he dejado aquí. No, pero si la he cogido yo, pero es que no sé dónde está. De repente ha desaparecido. Eh, en tu inventario. No, no, no. Pues a ver si la he cogido yo. Un segundo. No, eh, no. No la tengo. Pues ni idea. Ha desaparecido, ¿no? Eh, ¿y por aquí arriba, a lo mejor? No, no, o sea, no sé. Eh, vale, se la han... Se la han... Se la han colido. O sea, se la han comido. Es un mapa de Inflim, no. No sé. Esto es un mapa random. No sé yo. ¿Me suena al que viene con una ola? Mira, hay gente, hay gente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué zona? Ah, lo veo, lo veo. Cien por cien los veo, eh. No vayas a por ellos, no vayas a por ellos. O sea, mejor esperarlos, ¿no? Está en el segundo hangar uno, a ver si hay uno aquí. ¿En el primer hay uno? Está súper tocado, eh. Suelo, suelo, suelo. Bueno. Remátalo. Espérate, no tengo ganas. Suelo. Bueno. A ver si hay... Yo necesito balas ya. A ver... Esto... Empañadura... Cañón largo... ¿Tú tienes curaciones? Sí. A ver si este tío tenía... ¿Tiene algo este tío? La he cogido. Toma, te dejo, te suelto. No, una venda o... No, ya tengo cinco vendas. No, 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 no me sueltes, no me sueltes. Es que no me he dado cuenta, tío, que tenía... ¿Vale? He escuchado disparos. Disparando, sí. Vamos. ¿Tienes balas de sniper? Bueno, a ver si este tío no. ¿Tienes? Yo no tengo balas del sniper. Calibre 50 tienes. Calibre 50, ahora te lo miro. ¿Está para PC? No, PC no está. Vale, aquí están, ya está. Tengo balas. Madre mía, es decirlo y aparecen aquí. ¿Tienes una novia? Madre mía, digo lo de las balas y aparecen. ¿Tienes una novia? A ver si aparece una novia, tío. Sí, vamos. Me rayo. ¿Esto qué? Vale. Ah, que tengo dos armas. Mira, un Koska. Esto es un sniper, si lo quieres. Me lo pillo. Sí, un Koska, píate ese. Vale, perfecto. Ok. Lo que pasa es que no tengo... ¿El qué? Mira. A ver. Yo creo que tengo una mira, toma. ¿Tienes una novia? Mira, el sniper. O sea, están... Usted, una KN. Hay gente, eh, por ahí. Voy a pillarme esta, eh. Un momento, un momento, no salgas. ¿Con el sniper? Dame un segundo. Ok, voy a dar la vuelta por aquí. Vale, damos. ¿Dónde estás? Estoy buscando con el sniper. ¿Hay un helicóptero? Sí, helicóptero. ¿Tres, dos, uno? Le he dado a ellos, ¿vale? Tú me les... Vale, nada, nada. Nos vamos, nos vamos. Fuera, fuera. Vamos a olvidar esos. Es que ahora no me han escuchado lo del sniper, tío. Eh, sí. Vale, veo gente pasando por la carretera. ¿Dónde? En... En una gasolina. Vale, sé dónde. Vale, son dos mises. Hay más gente disparando aquí, ¿no? ¿Eres tú el del quad? Sí. Lo preparo. ¿Sabes dónde está, no? Están disparando. Hay gente disparando. Vente, vente, vente. Uf, pero no te alejes mucho. Que el quad... Lo veo. Pío el quad otra vez, eh. Lo acerco. Están en el dinner este. Vale. Aquí tenemos el quad, por si acaso. Ok. Están en el dinner, eh. Vale, perfecto. Vale, eh... Se están disparando. Con alguien de la gasolinera. ¿Vamos o qué? No, no, no. Con el sniper le matamos desde aquí. Cuando salgan. No pueden hacer nada, tío. Vale, vale. Están en gasolinera también. Tiro a la caja, tío. ¿Lol? Eh, francazo desde atrás. ¿Desde dónde? Desde atrás, no sé. Lo veo arriba. ¿Arriba dónde? Ah, vale. Lo veo. Le he dado una. Una bala. Uno. Vale, lo veo. O sea, está dentro ahí. Vale, veo los del dinner ahora. Ah, vale. No son zombies, tío. Lo veo ahí. Vale, ahí veo uno. No. Joder. Puta madre, tío. Me equivoco con la... De la ole. Venga, uno muerto. Vale. O sea, le he dado himarquito la remata. Vale. Vamos. Ahí cae de bala. Sí, pero es raro. Es un poco extraño. Tío, el dinner este es el de transit, loco. ¿Sí? ¿Dónde está el quad? No sé, pero aquí hay uno. ¿Muerto? Eh, creo que... Derribado, ¿no? Creo. Sí. Ven aquí. Rápido. Te recojo en mi moto. Súbete en mi moto. Vale, estar va, me muero. No sé cuál es, pero ya está. Súbete, 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 súbete. ¿Seguro? Eh, eh, eh. Arriba, arriba. ¿He dado? ¿Muerto otro? En el arbusto hay otro, eh. Ok. Está tumbado, creo. Vale, tumbado. Me la estoy mamando, tío, literalmente. ¿Y el otro dónde está? Voy a luchar esto. No, es que había armas, sin querer. No, esta había armas. Esta es, vale, esta. Ven conmigo. Estoy looteando, un segundo. Lol, tengo monos, tengo monos. Pero los monos sin parar, ¿no? Solo para... Está disparando de dónde. Está disparando, eh. Eh, voy. Pillo esto, esto. Esto, 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 esto. Vale, voy para allá. ¿Ha rematado a su compañero? Sí, creo que sí. Vale. Tenemos un quad aquí. Míralo, lo veo. ¿Dónde? Arriba. Le he dado. Lo estoy viendo. Le he dado, eh. Está súper tocado. Vamos a por él. Vamos. Vamos con el quad, rápido, súbete. Eh, buf. Corre, corre, corre. No te subas, no te subas. ¿No? ¿Cabrón? Vale, pues... Sí, venga, va. Súbete. Da igual, tú, tú, sudas. Ahora ya subo. Vamos a por él. O ves tú con el quad. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde? Hasta aquí. Yo también. ¿La han matado, creo, no? Sí, la han matado con el sniper. ¿O no? ¿Dónde? Aquí, aquí. Está muerto. Vale. Están arriba, tío. What the fuck? Lo veo. Hay que salir aquí, que horror. Headshot. Muerto. ¿Está muerto? Vamos a salir de aquí. Pero ha caído al sur. No, no. O sea, está... Vale, vea. Su compañero está ahí también. No hay wallbang, ¿no? Creo. No. Vamos, vamos por él. Estará... Le da, le da. ¿A cuál has dado? A su compañero. Vale. Ojo tú, que me quiere reventar. ¿Le dao? Vale. Distráedlo, distráedlo por ahí. Vale. Está super tocado. Vale, muerto uno. Qué horror de cuidado. Tiene que haber un tío arriba. Voy a pillar el quad. Pido el quad. Vamos. Uno tumbado. Vale, me tengo que meter la zona para... Madre mía. Vale, súbete. Vale, está aquí, está aquí. Creo que está ahí. ¿Dónde está? Aquí está. Tiene que estar por aquí. Está aquí. Aquí dentro. Lo tengo. Muerto. Arriba. Muerto. Cuero. Vale, creo que ahora hay que pillar el quad. Me lo pillo y nos vamos. ¿Dónde está el quad? Dale, dale. Hay que... Bueno, está aquí al lado, tío. Está aquí al lado la zona. Vale, espérate un momento. Voy a lutear, tío. ¿Lo has luteado? Eh, no. Luteo, lo has aquí. Ahora repartimos. Me he gastado todas las vendas ahora. No tengo... No tengo blindaje, tío. Eso es lo malo. Da igual. Yo miro. Eh, Sergor, muchas gracias por ese Twitch Prime, tío. Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío. Thank you, bro. Vale, te paso a buscar. Ok. Hostia, porque no... Mierda, mierda. Por aquí no puedes salir, tío, con el de esto. Es que estamos... Tú estamos... Ah, sí, sí que puedo, sí que puedo, vale. Yo dejaría el quad, eh, mejor. Es que ahora... No, 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 ya estoy, ya estoy. Déjalo, déjalo. Porque ya quedan 16 personas, ¿sabes? Vale. Hostia, qué rabia. No tengo balas. ¿Tienes balas de fusil de asalto? Eh... Pues, ¿cuáles son? Ni veo. De 70... De 7,62. ¿Cuántas tienes? Te he soltado ahí, creo. Si no me equivoco. Te he dejado ahí. ¿Dónde? O sea, le daba a dividir. ¿La has confirmado? De dividir, ¿y cómo confirmo? Ah, no, espérate, espérate. Que a lo mejor hay quien entró ahí. No sé qué estoy haciendo, tío. No sé. Buah, me rayo. No, no hay nada, tío. Aquí dentro. ¿Tienes vendas? Voy a tirar... Espera un momento. No, no tengo ni venta, ni nada. No, no. Deja un momento que voy a tirar. Estoy tirando una cosa que se llama looter para ver a través de las paredes y ver los loots. Que no hay nada. No hay nada, eh. Bueno, mira las cajas que tengo. Todo va a ser ahí. Tengo un montón de cajas, a ver. Te digo, forastero, pulmones de hierro, silencio mortal. Pulmones de hierro y silencio mortal. Tengo dos de silencio mortal, tío. ¿Te doy una? Tendré que cambiarme de armas, tío. Es que no sé, tío. Buah, es que de estas tengo... Buah, es que no quiero dejar la cadena, tío. Pero yo solo tengo 14 balas. Tendré que dejar este. Toma, toma, toma esto. ¿Qué es? Te doy esto, te solta un silencio mortal para luego. Vale, vale, una cosa. Pillamos el quad, eh. Está muy lejos, demasiado lejos. Que va, que va, que llegamos, llegamos de sobra. 30 segundos. En serio. Pero es que no tengo balas. ¿Y qué? Pero el quad no te va a dar balas, cabrón. ¿Qué hago? O sea, si pillas el quad, nos van a ver. Entonces... Mira, he hecho una cosa. He dejado la cadena, tío. Me la he jugado. Voy a... De rafagas. A ver... Bro, quedan 14 personas sobras. O sea, 12. David, muchas gracias por ese pedazo de subprime, tío. Muchas, muchas gracias. Vale. Son 12 personas. Esto está ganado. Entramos y campeamos. Es una partidaza esto. ¿Cuántas kills llevas? 100%. Yo, 3. Yo, 4. O sea, es una partida muy buena, tío. Sí, es esta partida muy buena. Solo hay que jugar con cabeza, tío. Y campear. Sí, sí. Porque ellos campean muchísimo. 100%. 100%. Vale, 13 personas, eh. Ojo. O sea, 11. Vamos hacia la zona de la derecha. ¿Ves las casas que hay? Ahí en la derecha, dentro del círculo. Nos metemos ahí en una casa, tío. Vale, sí, sí. Perfecto. Vale, hay que tener cuidado que no haya enemigos, eh. Si hay enemigos, creo que tiene una barricada. Eh, no. Pero voy a ponerme esta de aquí. Yo tengo barricada, creo. ¿Tiene barricada? Pues lleva la equipada. O sea, la barricada es el escudo ese que... Sí, es como un escudo de hierro, sí. Vale, pues llévalo a mano y lo lanzas. ¿Vale? Desde dónde. ¿Es a mí o no? No, es a mí, creo. No, porque tendría que haber dado, tío. A no ser que sea muy malo. Están por ahí abajo. Yo pasaría, a ver, yo qué sé. Vamos hacia dentro, hacia las casas. Vale. ¿Me sigues? Sí, sí. Vale, se están disparando. Se están disparando por ahí. A lo mejor están allá abajo, ¿lo ves? Esa zona de ahí. Mira, sí, sí. Lo veo, lo veo. Ahí hay uno. ¿Dónde? Le he dado, le he dado, le he dado a uno. ¿Dónde? Abajo, ahí. Al suelo. ¿Buena? ¿Han matado a uno? Sí, está al suelo. Creo que está tumbado. ¿Vamos a rociarles? Vamos. Sí, sí. Está ahí el enemigo. Le he dado, le he dado con el esto, le he dado con el franco. Al suelo, ya está. No, no, al suelo no. Ahora sí creo, no. No, no. Le queda nada, ¿eh? Tiro el astum por si acaso. Vale, los dos, los dos aquí. Uno muerto y el otro está aquí, el otro está aquí. Buenísima, favor. Está buenísima, tío. Le tiro el astum y ya está. El astum es la clave, tío. El astum es la clave, tío. 100%, ¿eh? Sí. A ver. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que le doy al R1 para cambiar de arma, ¿sabes? Como el Fortnite, tío. Me rayo, tío. Mira, sniper por cuatro. Vale. ¡Oh! Hay de esto, tío. Hay dos de 200. ¿Sí? A ver, lo pillo, lo pillo el otro. Eh, toma, toma. Te suelto uno. Eh, equipar y soltar. Toma, te he soltado ahí uno. Vale. Métete, métetelo ya. Eh. Vale. Un momento. Vale. Vale, me lo meto. Ahí me falta hasta el eco, ¿eh? ¿Te falta? A mí también, tío. Eh, no tienen eso. Aquí no hay chaleco. No, no hay. ¿Y yo tampoco? Lo voy a pillar todas las balas y todas las granadas, tío. Vale, hay que avanzar. Vamos a avanzar. ¿Y por aquí no habrá chaleco? No creo. Aquí se están pegando. A lo mejor hay muertos, tío. Ya, pero esta zona, tío. Esta zona, la zona quita muchísimo daño. O sea, mucha vida. Ya, ya. Vamos a pirar. Vamos a pirarnos de aquí. Vamos, vamos, vamos a correr. Corre, corre, corre. Que quita muchísimo de vida ahora. Corre, corre, corre. Es que la zona creo que va más lenta siempre que... No sé. Creo que no. Vale. Quedan sido todavía. Quedan muchos, ¿eh? Ten cuidado. Las casas esas no están dentro ya. Buah, que sin chaleco en verdad estamos la mierda, ¿eh? A ver estas casas. Parecen están todas looteadas, pero vamos a ver que... Que a lo mejor con suerte... Eh, un AKN. No, tío. Los chalecos nivel 1 se los dejan, tío. O sea, la gente tiene chalecos ya. ¿Ha cogido el chaleco? No, no, no. No, pero creo. Está aquí, ¿eh, mono? Tira una granada adentro, tira una granada adentro, ¿eh? Está muerto. Hay un ladrón ahí. Vale, muerto, muerto, muerto. Perfecto. Está tumbado. Qué susto, tío. ¿Y su compañero? ¿Y su compañero? Creo que ha muerto, creo que ha muerto del todo, ¿eh? No lo sé. Espero que se vaya al fuego. Vale, vienen con quads. Estoy viendo más gente ahí. Vienen con quads, cuidado. Hay un trauma aquí. Me da tiro. Le he dado uno. He tumbado. ¡No! Ha matado. ¡No! ¡Seguro! ¡Puta madre! Espérate, espérate. Yo he tumbado a su compañero. Espérate, me curo, me curo. Vente para atrás de la casa. Vente para atrás de la casa. Buah, la tormenta está fe... ¿Te da tiempo? Vente, vente aquí. Vale, buena. He tumbado a uno, pero no lo he rematado. Ven aquí, ven aquí. Tómate esto. ¿Estamos dentro? No, no estamos dentro. ¿El qué, el qué? ¿Me has soltado algo? Joder, ¿cómo se hacía, tío? Tú, tú, suda, suda, suda. Suda, suda, que está la tormenta aquí. Ven aquí. Esta casa es zona segura. Voy a intentar dropearte algo. ¿No me deja dropearte? ¿Es zona segura? Sí. ¿No me deja dropearte? Sí, supongo. Split. Ah, vale, drop. Vale, vale. Me he tomado... Tengo de eso, eh. Me he tomado un montón de... Vale, están viniendo. ¿Cómo? ¿Por dónde? Voy a tirar un mono, loco. Ahí, ahí. Están ahí. ¿Los ves? Los veo. ¿Le da uno? Mira esto. ¿Tombado o no? No sé si lo he tombado. Dale, dale, dale. ¡Buenísimo, tío! Que no lo has visto eso. Sí. Buenísimo, tío. La granada, tío. A tomar por culo. Los dos muertos, ¿no? Sí, dos muertos y... Los veo, los veo. Ahí enfrente, en 342. ¿Dónde? ¿2-4-2? Vale. No le da, no le da. Sí, están por ahí. Voy a lootear. Eh... Vale. ¿Dónde están? Eh... Por... No sé... Ahora no me acuerdo. Vale. ¡Ustia, la tormenta! Vale, tiro a un mono. Tenemos que ir hacia... Estaba yendo hacia adentro de la zona. Estaba subiendo a la montaña. A lo mejor están por ahí arriba. Vale, perfecto. Qué raro. Vámonos. Es nuestra, eh. Que dan tres combis. Es o tres, eh. Un dúo y uno muerto. O sea, un solo. Esto es una partidaza, eh. Sí, sí. Vale. Ahí arriba, ¿lo ves? Ahí arriba. Está yendo hacia la tormenta. No sé qué hace, ¿lo ves? Lo veo. Le he dado, le he dado. Le he dado yo también. Muerto. 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 Es que dan dos, tóro. Uno pa... O sea, dos pa dos, eh. Sí. Están aquí delante, creo. Es nuestro, bro. Es nuestra partida, bro, eh. Estarán por ahí abajo, seguramente. Sí, seguro. ¿Qué hace aquí? Bueno, qué raro, qué raro. Está aquí, qué raro, qué raro. Aquí, aquí. Tomado, tumbado. Muerto. Revieme. Uno pa uno. O sea, dos pa uno. Revieme, bro. Voy, 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 voy. Vale. Dos pa uno. Qué raro se gana. Vale. ¿Te puedes curar? Sí. Vale, perfecto. Es que lo he visto campeando y digo, este no puede ser un enemigo. Pensaba que eras tú, tío. 100%. Te curro, te curro. ¿Te has curado? Ya está. 150 de vida. Vale. Lo que mola es que te puedas curar mientras... ¿La has tumbado? ¿La has tumbado? ¿No la has tumbado, no? Es verdad. Sí, sí, la has tumbado, la has tumbado. Sí, la has tumbado, la has tumbado. Ah, pero quedan... Vale, sí, queda uno, claro, sí. Dos pa uno, que raro. Ha sido muy... Ha sido lamentable eso, eh. Esa baja ha sido lamentable. Es que me ha matado. Es que estaba súper campero ahí, tío. Esa ha sido lamentable, sinceramente. Vamos, juntamos, juntamos, juntos, eh. Vente, vente. Vente a hacer, tío. Creo que está en la azul, eh. ¿En la azul? Esa baja, tío, si subo esta partida a YouTube, tío. Lamentable. No entiendo. Lamentable cuanto menos. Tenemos que ir a otro punto, tío. Es que pensaba que eras tú, digo, no puede ser. ¿Qué haces ahí campeando, tío? Digo, ¿qué haces ahí campeando, bro? No puede ser. Por aquí nos partimos las piernas, ¿no? No, no. O sea, cuidado, cuidado. Hostia, por sí. Cuidado, bro. Bro. 2 para 1, 100%. Tenemos que tener la altura, yo creo. La altura, tío. La altura, cabrón. A mí me lo enseñaron eso en el primero de Fortnite. Aquí tiene que estar en una casa de esta, seguro, tío. 100%. Cuidado. No, no, pasa de entrar, pasa de entrar. O sea, suda. Sí, sí, pasa de entrar ahí que estará campeando, tío. Acuérdate, que está cool. Simplemente tenemos que esperar y ataque. Va hasta aquí. ¿Dónde? Ahí, detrás de la casita pequeñita. Vale. Lo veo. Le doy marker. Está súper tocado. ¡Vamos! ¡Esa es, tío! ¡Lol! O sea, ya, tío. ¿Cuántas bajas te has hecho? No lo sé. 8, creo. 7. Yo he hecho 8 también, loco. ¿Sí? 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 O sea, ya, ya. O sea, ya.